Hola, ¿qué tal amigos de Erizo en México? En estas épocas navideñas y agradeciendo a ustedes que están aprovechando las promociones de Erizo en México, queremos regalarles un video muy diferente. En esta ocasión vamos a analizar el comportamiento de varios cerizos, así que acompáñame al siguiente video. Es muy importante saber que los cerizos se pueden comportar de manera muy diferente. En esta ocasión vamos a analizar el comportamiento de varios cerizos. Tenemos varios colores, tenemos también hembras y machos y ya se están moviendo. Así que vamos a hacer algunas tomas y voy a tratar de explicarte qué es lo que están haciendo y por qué lo hacen, para que cuando te suceda no te pase por sorprendido. Voy a presentarles algunos de los cerizos que tenemos a continuación. En esta casita que es color café, tenemos a un erizo que también es conocido como albino invertido, o doble blanco. Es un erizo que tiene ojos color rubí, pero si fuera el vino no tendría color. Este sí lo tiene. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Notan que su naricita le está moviendo siempre para todos lados? Es porque está activo y está buscando aromas nuevos. También es muy probable que esté con ganas de ir al baño y esté encontrando un buen lugar. Vamos a analizar el segundo erizo que también es un doble blanco o albino invertido. Este, en cambio, está buscando una zona un poco más oscura para poderse meter. Ahorita estamos más o menos en mediodía. Entonces, es su época en la cual deben estar dormidos, o su parte del día. Así que, no va a ser muy contentos de que los hayamos despertado. En este momento tenemos hembras. Entonces, voy a poner algunas juntas para ver cómo es su comportamiento entre ellas. Sabemos que las hembras pueden estar juntas y los normales que no peleen. Sin embargo, siempre tenemos que estar alerta. Y vamos a incluir a otra hembra, que es color canela. Esta hembra está un poquitito más grande, así que vamos a meterla en el juego. Y vamos a ver qué es lo que hace. Es recomendable que esto solo se haga si hay varias manos presentes para poder utilizarlos. La hembra un poco más grande decidió irse a un espacio un poco más solitaria. Sabemos que las hembras, conforme van creciendo, van necesitando su propio espacio. Así que es normal que si tienes dos hembras, al inicio puedan estar juntas. Pero conforme van creciendo, requieran su propio espacio. Las hembras que son un poco más pequeñas, están olfateándose y están activando sus púas. Probablemente no hayan estado juntas anteriormente, así que es un aroma nuevo para ellas y se están conociendo. También en las hembras hay dominantes. Es decir, hay hembras que toman el cargo de poder y es probable que a la otra hembra, que es un poco menos fuerte, la hagan sumisa. Y pues así de naturaleza, amigos. A continuación, vamos a ver otros erizos. Hicimos magia y ahora aparecieron tres nuevos erizos. En este lado, en la cuevita café, tenemos a una hembra color champagne. Tiene púas color paja y nariz muy clara. Se nota que esos erizos están ahorita un poco más activos. Son también más grandes. En la cuevita color azul, tenemos a un erizo color pinto. Tiene púas oscuras, tiene púas blancas, pero su carita es de un solo color. Como si fuera un sal y pimienta o un chocolate. Está volteando para todos lados, está un poco desforzo. Está volteando para todos lados, está un poco desconcertado. Y en la cuevita color gris, tenemos a un erizo pinto facial macho. Como pueden observar, tiene una máscara en varias tonalidades. Incluso parecería de una mitad albino y de una mitad sal y pimienta. Sus púas también son en dos tonos. En color albino y en color sal y pimienta o chocolate. Los tres están muy activos. Y miren, el machito acaba de ir con la hembra. Sabemos que los erizos pueden llegar a su madurez sexual muy muy rápido. Más o menos a los tres meses, los machos ya podrían ser papás. Pero es cero recomendable. Así que esto lo hacemos bajo supervisión. Estamos únicamente analizando el comportamiento. No se recomienda hacerlo de forma habitual o sin ninguna supervisión. En cambio, este erizo pinto facial únicamente está sacando su lengüita. Seguramente está olfateando un poco de comida. Del lado derecho tenemos al macho que ya está molestando un poco a la hembra. Si continúa, vamos a tener que separarlos. Listo. Fue un video muy diferente, pero además muy sencillo. Esta misión es para hacerles una pregunta. ¿A ustedes qué erizo les gustaría tener? O una pregunta más interesante. ¿Se atreverían a tener dos erizos? Y si es así, prefieren hembra y macho? ¿Dos machos? ¿Dos hembras? ¿Qué es lo que les gustaría tener, amigos? Dejen en la parte de los comentarios para poder leerlos. Recuerden que siempre les contestamos y les damos un corazón. Vamos con la parte de los saludos. Vamos a comenzar con YouTube. En esta ocasión estuvieron un poco más activos que en Instagram, así que los invitamos a seguirnos. Un saludo muy grande para Aurora Castañeda. Un saludo, Aurora. También un saludo para Xochitl Chávez. Un saludo, Xochitl. Y también para Darío Lince. Un gran saludo a todos nuestros seguidores y los invitamos a que sigan compartiendo nuestros videos. Nos motiva mucho leer sus experiencias, así que por favor, déjenla en la parte de los comentarios. Recuerden que tenemos grandes promociones para Navidad y Reyes Magos. Si les interesa, entren a nuestra página erizomexico.com. Mi nombre es Taled Serrano y nos vemos al próximo Erizo Tip.